Unete a los nuevos ganadores del canal con estas exclusivas PS5 versión Gold que estaremos sorteando gracias a nuestros patrocinadores. Simplemente sigue estos tres pasos. El programa validará a los usuarios que miren completamente este video, luego verificará que hayan dejado su like y comentario, siguiendo estos tres pasos entrarás al sorteo. Tu puedes ser el próximo ganador que se publicará en la sección Comunidad, mucha suerte y participa. Nada como un buen desafío. En tu estado actual no creo que puedas derrotar a nadie. ¡Suscríbete al canal! 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 Rojo se tornarán los ríos. Me encantaría un trago. Si Kakaroto lo hizo yo también puedo. Si relajo mi mente tal vez mi cuerpo se mueva por un instinto. Soy un receptor universal ¿Quieres donar lo que tienes? Un ejercicio agotador Y no equivoco, Vegeta está haciendo un exorbitante intento por conseguir el famoso Ultra Instinct No tengo piedad de los cobardes No tienen derecho a vivir Mientras viva, nadie conocerá el sufrimiento ¿Sí? Y llegaste justo a tiempo para su salida ¿Quieres ver? Es el tipo de niño con lento desarrollo Pero es igual a ti, ¿no lo crees? Sobre todo por tu cabello tan peculiar Condenado a muerte Adelante, me gustan los objetivos móviles Eso jamás te lo voy a perdonar y puedes estar seguro ¡Jamás! Golpea primero ¿No? ¿Crees que te va a funcionar esa pose tan débil? ¿No creas que por haberme golpeado puedes lucirte? La muerte es como el viento Siempre a mi lado No pude ver el instante en que me dio ese golpe Es hora de dar una buena lección ¡Hora de atacar! Y listo La muerte es como el viento No pude ver la muerte No pude ver Esta tan durita Cuando muchas delas terminó La culpa dará lugar a la agonía. No hay perdón. Se arrepentirán. Puede que sea alguien arrogante. Pues es justamente parte de mi orgullo como príncipe Saiyajin. ¡Suscríbete al canal! 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 No habrá vuelta atrás, luchen o sean olvidados. Ahora veamos si puedes igualar mi velocidad. El honor no los salvará. ¡Suscríbete al canal! Seguramente aprovechó mi combate para analizar la forma de pelear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora pelearé sin remordimientos ¿Qué esperas? ¿Cómo rayos lo hizo? Sembremos las semillas del conflicto Furia en contra de la luz moribunda 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 Te dije que tenías que estirar el dedo en el último paso, Vegeta ¿Vas a dejar que tu amada Bulma también muera? Furia en contra de la luz moribunda Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate Furia en contra de la luz moribunda Furia en contra de la luz moribunda Furia en contra de la luz moribunda ¡Gracias! 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 ¿Quieres seguir peleando? Te recomiendo que mejor regreses a tu planeta Mientras estás en ventajas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Recuerda, no seas engreído, porra A PELEAR La muerte es como el viento El daño que recibió se convirtió en energía Es victoria No te rotaré, pase lo que pase Disculpen la tardanza No puedo creerlo 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 ¡Gracias! Acerca una tormenta. No tengo piedad de los cobardes. Me duele. Me doy cuenta de que me hace... ¡Que nadie sobreviva! ¡Tiemblen ante mi rugido! ¡Tras mi despertar llegará la tormenta! ¡El trueno me llama! ¡Que así sea! ¡La batalla es mi vida! ¡Guíate por tus instintos! ¡Un vaste cimportant! Por fin este tiempo... Por favor, nadie pide peso. ¡Gracias, Flash Projektor! ¡ Егоemplare! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!